El Cerro El Pino siempre estuvo asociado a la delincuencia y al terror. En el Aliado Ciudadano de hoy les mostraremos que gracias al intenso trabajo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía, con el apoyo de buenos vecinos, hoy el Cerro El Pino tiene una imagen renovada. Veamos el informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate! 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 Así enfrenta hoy el Cerro El Pino sus principales problemas de inseguridad ciudadana. Gracias a una firme decisión y el compromiso de su comunidad, la historia de este emblemático asentamiento humano ha dado un giro para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En los siguientes minutos conoceremos cómo la organización de sus vecinos y el trabajo preventivo de la Policía Nacional ha logrado lo que parecía imposible, pacificar una de las zonas más peligrosas de nuestra ciudad. El Cerro El Pino, ubicado en el corazón de la Victoria, fue poblada por migrantes provincianos hace más de 40 años. En la década de los 80 y parte de los 90, era considerada como una zona tomada por sendero luminoso y se había convertido en los últimos tiempos en uno de los lugares más inseguros de Lima, donde reinaban los robos, los asaltos, las peleas callejeras y la venta de drogas. Este era un lugar donde imperaba mucho la informalidad, imperaba mucho la delincuencia, es como decir aquí todo el mundo tomaba en la calle, había mucha tierra de nadie. Sabíamos quiénes eran los delincuentes, quiénes eran los vendedores de drogas, pero la verdad no se podía hacer nada, 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 porque muchas veces los delincuentes estábamos amenazados. Había desmantilación de autos, cogoteos, ya no tenía respeto a las personas, a las damas. Ahora nos encontramos en el sector 16 del Cerro El Pino, y en esta zona hace algunos meses reinaba el desorden. Había una ausencia total de autoridades, se realizaban fiestas, se livaba el licor casi todos los días, donde participaban menores de edad y jóvenes mujeres. Había broncas, drogas y hasta muertes. Hace seis meses la Policía Nacional decidió trazar en esta tierra de nadie una estrategia basada no en la fuerza, sino en el diálogo con la comunidad, diseñando un compromiso para darle un nuevo rostro al Cerro El Pino. Hacerlo sin violencia, sin represión. Acá lo que se quiere es ver la cara de la policía, esa cara de la policía que se ha dejado de lado mucho tiempo atrás, porque ha ido primando muchas veces la parte reactiva, la parte de la represión. Este cambio significativo en el Cerro El Pino no hubiera sido posible sin la estrecha comunicación entre la Policía Nacional y sus vecinos. Pero ¿cómo llegar hasta el corazón de las familias del Pino? Uno a uno se empadronó a los cerca de 25.000 habitantes, reconociendo las 1.425 viviendas ubicadas en diversos sectores. La Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana desplegó a sus mejores oficiales, psicólogos y personal profesional para poner en marcha el ambicioso plan. Tenemos un programa de patrulla juvenil, que hemos hecho una coordinación con el Ministerio de Trabajo, Jóvenes a la Obra, para que puedan ser capacitados, instruidos, para que sean muchachos de bien y tengan su propio negocio ellos. Tenemos programas del Club de Menores, hemos organizado las brigadas de autoprotección escolar de los dos colegios aquí del Pino. Tenemos programas del adulto mayor. Pusieron especial atención a los programas enfocados a rescatar a la población más vulnerable, los jóvenes, donde por increíble que parezca, lograron formar varias patrullas. Este escuadrón juvenil le hace frente a la delincuencia con prevención. Que acá hay mucha necesidad, muchas personas que están perdidas en drogas, muchas personas roban, ¿no? Y queremos también su apoyo de ustedes, ¿no? También apoyemos, ¿no? Y el único apoyo también que nos puede dar también es Dios, ¿no? Muchos de estos jóvenes conducían de manera informal a las llamadas mototaxis. Luego de un estudio social, también se creó una táctica para empadronarlos y formalizarlos. Este medio de transportes lo habían agarrado como para cometer sus fichurías, sus asaltos. Tanto acá los mismos vecinos, en la parte baja, en la avenida México, en la avenida La Floral, ¿no? Hacían lo que quieren las mototaxis. Ya también eso hoy en día se están formalizando, mira. Fueron tres meses y medio de un intenso trabajo para ganarse la confianza de cada uno de los pobladores. Al inicio de este programa, solo unos pocos se interesaron en la propuesta. Sin embargo, un cambio de estrategia, esta vez dirigidos a las necesidades sociales de la población, como el pintado de sus casas, limpiezas de las calles y hasta shows infantiles, les permitió ganarse el corazón de los pobladores. La perseverancia se antepone ante lo imposible. Nosotros tuvimos que traer nuestras oficinas, nos instalamos en nuestro despacho y fue la única manera en que pudimos llegar prácticamente casi a la totalidad de la población del Pino. Lo que queríamos era convencer, concientizar a la población de aquí. Lo que queríamos era recuperarlos. Muchos delincuentes de aquí han migrado a otros sitios, se han retirado, otros han sido capturados y otros se han reinsertado. De noche, el Cerro del Pino se convierte en un mirador natural de nuestra ciudad. Sin embargo, este hermoso espectáculo era opacado por la violencia desatada por la delincuencia. Los vecinos, junto a la policía, decidieron hacerle frente a Lampa de manera unida y decidida, conformando las rondas vecinales. Ahora vamos a proceder a realizar una ronda, una ronda vecinal, en la que va a consistir en acompañarnos con la Policía Nacional, que sepan los demás vecinos, la demás población que se encuentre en sus casas, que estamos unidos, fortalecidos, trabajando por la seguridad ciudadana. Cada noche, un mar humano toma por asalto las empinadas calles del Pino. Una actividad que les permite no solo estar alertas ante cualquier hecho delictivo, sino también sensibilizar a todos los vecinos ante su paso. Junto con la ronda vecinal hemos llegado al sector 19 del Cerro del Pino para asistir a una capacitación de red de cooperantes dirigida a los mototaxistas. Vamos a ver. Estas reuniones comprometen aún más a los que son sus principales aliados ante un hecho delictivo, los mototaxistas. Es informar a la Policía Nacional los hechos o delitos que suceden en nuestra jurisdicción para evitar o para operativizar a la Policía Nacional del Perú. Cada uno de ellos tiene una identificación particular que permite informar en tiempo real cualquier emergencia. Esta acertada experiencia permitirá que esta estrategia sea aplicada también en otros lugares considerados como focos delincuenciales. Tenemos otro cerro al frente. ¿Cómo poder replicar esta experiencia en otras zonas de Lima, en otras zonas del país? Acá, este trabajo ya prácticamente está consolidado. Le estamos dando el sostenimiento correspondiente. Pero ahora tenemos que pasar a otro lugar. Porque este trabajo no solamente se va a hacer aquí. Esto ha sido una prueba inicial, un piloto, digamos, que ha salido con éxito. Entonces, ¿sí se puede? Sí, sí puede. Sí, sí puede. ¿Y sin un disparo? Sí, ni un disparo acá. No se ha tirado ni una bala acá. No se ha tirado ni un disparo. Por eso es que se ha organizado esto y por eso es que se ha hecho un logro muy importante del Cerro del Pino. Un nuevo aire se respira en este lugar. Un mérito conseguido a pulso por ciudadanos y policías que han logrado hacer del Cerro del Pino un mejor lugar para vivir. ¡Muchas vecinales! ¡Presente! ¡Muchas vecinales! ¡Presente! ¡Muchas vecinales! ¡Presente! ¡Aplausos, aplausos! La experiencia del Cerro del Pino es un paso muy importante para la recuperación de zonas vulnerables a la delincuencia. Una labor social que se ha iniciado en este lugar, pero se repetirá en otros puntos del país. Acompañados con algunos miembros de las juntas vecinales del Cerro del Pino, despedimos el programa de hoy. Pero antes quiero saludar a todo el equipo de Aliados por la Seguridad por su primer aniversario y agradecerle a usted por su preferencia. Si quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de nuestras cuentas en Facebook o en Twitter. Recuerde que todos debemos estar aliados por la seguridad. Desde el mirador Cerro del Pino nos despedimos. Gracias y muy buenas noches. ¡Gracias!